¡Saca de una foto! ¡Se va para el parque con el culo roto! ¡Para, para, para! ¡Saca de una foto! ¡Se va para el parque con el culo roto! Para, 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 sacarle una foto, se va para el parque con el culo roto ¡Vamos! 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 ¡Veo, veo! ¿Qué es? Una cosa, ¿qué es? ¡Veo, veo! ¡Veo, veo! ¡Veo, veo! ¡Veo, veo! Una cosa, ¿qué es? ¡Que la historia se repite otra vez! ¡No volvimos a coger!